...me llamo Mario Romero, nos encontramos en una explotación... ...dedicada al cultivo de la higuera, en el municipio de Torrevenga... ...en la comarca de La Vera, en Cáceres... ...de todo el año le damos a la higuera unos tratamientos que necesita... ...como es el abonado, la poda, le hacemos unos tratamientos para plagas... ...el aboreo del suelo, el riego, etcétera... ...de esta manera hacemos todo lo posible para que la higuera produzca unos higos... ...de calidad, de buen tamaño y sano... ...una vez que el higo va estando seco, más o menos por el mes de agosto... ...empieza a caerse al suelo y es cuando le recogemos... ...después de coger los higos en la higuera... ...los tendemos aquí en bandeja, dentro del invernadero... ...durante unos días, ya que hay algunos higos que vienen verdes... ...y esperamos hasta que estén totalmente secos... ...finalmente los higos se seleccionan... ...de tal manera que por un lado echamos los higos buenos... ...y por otro echamos los higos picados... ...soy Roberto Sánchez... ...trabajo en la fábrica de higos productos pioveras... ...nos dedicamos desde hace cuarenta años... ...no, mi padre, desde hace cuarenta años... ...nosotros lo meten al higo seco y a todos los variados del higo seco... ...como puede ser el pan de higo... ...manualidades del higo con nueces... ...y nosotros elaboramos el pan de higo para olmeda de orígenes... ...es un pan completamente artesanal... ...ya que se hace todo manual... ...desde el despezonado hasta la transformación... ...completamente artesanal... ...es un pan de higo hecho con nueces... ...una nuez de California... ...que es muy buena, que es de las mejores del mundo... ...y bueno, como he dicho, es artesanal... ...la fabricamos principalmente para Olmeda de Orígenes... ...que es una marca que vende por todo el mundo. Este es el resultado final del pan de higo con Olmeda de Orígenes... ...y espero que ustedes lo disfruten en cualquier pase de junto que se encuentren.